1.000 Millonario Un mil millonario uno, denominado billonario en los países que usan la escala numérica corta, es una persona natural o jurídica, cuyo patrimonio neto supera los mil millones, mil millones, de unidades de una divisa. Generalmente para cuantificar se utilizan como divisas el dólar estadounidense, US, el euro, euro, y la libra esterlina, libra. La revista económica Forbes, elabora una lista anual sobre los más ricos del mundo. 1.000 Millonarios Actuales Según el último reporte de Forbes, publicado en marzo de 2013, existen 1.426 mil millonarios, en dólares estadounidenses, alrededor del mundo, presumiéndose un patrimonio neto acumulado en conjunto de 5.4 dólares billones. Entre los cinco países con mayor cantidad de mil millonarios, Estados Unidos posee el mayor número con 442 en total, mientras que China y Rusia cuentan con 122 y 110 mil millonarios respectivamente, le siguen Alemania con 57 y la India con 52. Entre los mil millonarios estadounidenses, la edad promedio es de 66 años. Entre los mil millonarios estadounidenses, la edad promedio es de 66 años.